¡Hola, hola, kimuchitos, kimuchitos! Bueno, hoy les tengo un maquillaje, un smokey navideño, así que espero que si les guste... Bueno, yo no sé, pues, de qué color, así que, bueno, vamos a ver qué nos sale hoy día. Y, bueno, si les gusta la idea, siguen viendo este videíto. Para este smokey, pues, vamos a utilizar otra vez la paletita de Colourpop, chicas. Y, este, voy a utilizar, creo yo, pues, estoy pensando hacer algo marrón entre... Bueno, marrón. Así que, bueno, voy a utilizar este tono de aquí, que llega a ser como un khaki, más o menos. Un marrón khaki. O más o menos así. Porque el marrón de aquí sería muy oscuro y no quiero algo tan oscuro. Así que, y como estas sombras son muy pigmentadas, pues, se me va a ver demasiado, este, concentrada en la sombra y no quiero. Así que, voy a estar utilizando este tono de aquí. Ok, niñas, entonces voy a estar colocando la sombra aquí encima, en todo nuestro párpado, poquito a poquito. Coja una brocha, por eso que sea con las... Pues, con los pelitos súper separados y que sea así como una florcita, chicas. Bueno, de ahí voy a empezar a estar difuminando hacia arriba, poquito a poquito, sin apretar tanto lo que es la brocha, chicas. Y así, para ponerle más que nada colorcito, ya que hoy no quiero hacer algo tan intenso, chicas. Que sea un maquillaje, pues, para Navidad, pero, pues, súper casual, así, no tan, este, pues, dramático ni nada. Y aparte que estoy pensando usar un labial rojo, así que, bueno, vamos a ver qué nos sale. Y, bueno, ahí va difuminándose poco a poco nuestra sombrita, como pueden ver, de esta manera. Y ahí le vamos poniendo como más colorcito aquí a nuestro párpado. Y, bueno, para que se vea como que hay sombra, pero no exageradamente. Así que, vámonos a seguir difuminando todo esto. Y, niñas, bueno, así ya quedaría, pues, los dos ojos. Ahora lo que voy a estar haciendo es un delineado. En esta vez creo que voy a hacer un delineado marrón. Así que voy a estar utilizando este delineador de aquí, que es de Hanaya. Es el número 6, chicas. Así que, bueno, voy a estar delineando marrón aquí. Súper bien. Así. ¿Vean qué hermoso queda? Así, pues. De que queda bonito, queda bonito, chiquitas. Ahora, pues, me toca esperar, chicas. Así que voy a echarle aire y regreso. Ok, niñas, ya seco. Ahora lo que voy a hacer, como lo veo tan simple el maquillaje, le voy a hacer algo más. Pero si a ustedes les gusta, lo pueden dejar solamente con el delineado y se pone en pestaña. Y, pues, de esa manera quedaría súper bonito. Pero, bueno, yo siento que está un poco triste. Así que, bueno, yo le voy a estar haciendo aquí. Y, un, un, ok. Le voy a estar haciendo un delineado. Así. ¿Ok? Claro que ahí ustedes, si que gustan, pueden, este. Pueden pintar todo el delineado o lo pueden dejar solamente así. Y luego voy a estar colocando glitter. Bueno, unas ojuelitas. En todo ese sitio. Entonces voy a estar, no sé si pintarle. Bueno, vamos a pintarlo, ok. Aquí. Así. Niñas. Entonces aquí vamos a estar colocando pegamento de pestaña en todo el sitio negro. Ok, ahí lo rellenan súper bien de pegamento. Y luego vamos a poner ojuelitas. A ver. Ok, ahí vamos a estar colocando todo lo que es el, las ojuelas. Poquito a poquito todo. Ok, chiquitas. Bueno, ya más o menos quedaría, pues, así el look. Como que se ve algo diferente. Niñas, el glitter que utilicé, bueno, las ojuelitas son estas de aquí. Son entre un dorado, pero bajo. Y bueno, ya quedaría, pues, el look de esta manera, chicas. Ahora voy a hacerme el rostro y vamos a ver cómo queda después ya finalizando todo el maquillaje. He utilizado el primer de ya, sí, niñas. Solamente una gotita. Ok, es una pequeña gotita. Y luego vamos a estar difuminándolo en todas estas zonas de aquí, por aquí, por aquí, a los costados, en los cachetitos, en la nariz. Y bueno, eso sería todo. Ahora vámonos a... Pues estaba utilizando la base de Rude en tono medio. Luego vámonos a estar difuminando en todo nuestro rostro la base, chicas, a toquecitos. No olviden humedecer muy bien lo que es su esponjita. No apliquen su base con la esponja seca. Tienen que humedecerla súper, súper bien y exprimirla. Ok, bueno, entonces ahora vamos a estar difuminando todo un poquito aquí en la frente. Aquí. Luego voy a estar colocando corrector, un poquito del corrector en el medio, a los lados. Y listo, chiquitas. Eso sería todo de corrector. Estoy utilizando el de Utsuo, que me encanta, por cierto. Me enloquece este corrector. Es muy, muy bueno. Cubre bastante, bastante bien. Bueno, es este de aquí, el número uno utilizo. Bueno, entonces vamos a estar difuminando todo lo que es nuestro corrector y por aquí la naricita, encima. Aquí a los lados vamos. Voy a estar colocando polvo. Vamos a estar difuminándolo, sellando súper bien por todo nuestro rostro para que el contorno nos quede bien perrón y no se manche horrible con el contorno. Así que, vámonos a difuminar muy bien por todos lados. Niñas, en la parte inferior de mi ojo voy a estar colocando sombra media marroncita y vamos a estar difuminándolo súper bien en toda esta zona de aquí. Con mucho cuidado. Después de eso voy a estar utilizando este lápiz marrón, chicas, de la misma colección. Así que ese lápiz lo voy a estar colocando en toda la línea del agua de mi ojo. Así. Entonces voy a venir otra vez con mi brochita y voy a terminar ya de difuminar en esta parte de aquí abajito como una sombra de transición para que se vea. Ok, así. Niñas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Es de la primera colección que ahorita encontré bonita. Pues aparte que me gustó como este, pues va a quedar con este look estas pestañas. Así que vamos a estrenar estas. Entonces vamos a hacernos el contorno. Aquí, carita pescadito. Por aquí en la papadita para que no nos salga. Luego, un poquito aquí a los lados de la frente. Para no vernos muy frentonas. Ok, bueno, aquí ya con esta la repasan ustedes pues a la intensidad que ustedes deseen. Así que, bueno, yo más o menos lo voy a pasar. De rubor voy a estar utilizando este de aquí de Colourpop, chicas. Que es un tonito coralito con brillito. Y es este color. Este tono. El nombre que diga. Ahora vamos a sonreír un poquitito. Y vamos a estar colocando lo que es el esto. Rubor, chicas. Pónganlo bien en sus manzanitas. Aquí. Ahora voy a estar tomando este iluminador de color por Coastin. Que trae este color de aquí. Que es el Coastin. Ok, entonces vamos a colocar el iluminador encima de nuestro pómulo, chicas. Difuminen súper bien ahí en esa zona. Así. Y luego aquí encima de los labios. Un poquito en la parte de aquí abajo. Y ahí ya terminaríamos. Ahora voy a estar colocando un poquito en lo que es la nariz. Y luego en el medio, chicas. Así que en el medio se lo colocan. Y luego lo difuminan. Así. Ahora voy a estar utilizando esta sombra cremosa de color pop. Que es ese nombre de ahí. Y voy a estar colocándolo justamente aquí en el lagrimal. Traten de no manchar lo que es su delineado. Así que con mucho cuidado. Voy a estar colocándolo aquí, chicas. Más o menos así. Tiene un brillo súper, súper bello. Aquí. Y aquí. Me encanta cómo se miran estos brillos en el lagrimal, chicas. Así para poner brillitos. Voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el hueso, chicas. Para iluminar esta zona de aquí. Para que se mire, pues, más bonito. De labial voy a estar utilizando un rojo, chicas. Y aquí en Navidad tenemos que usar algo rojo. Ya que va a ser, pues, por la noche. Y si usamos un color bajito, pues, en las fotos no se nos va a ver. Va a ser como si no nos hubiésemos pintado. El labial que he utilizado es este de Yacy. Que realmente me encanta. Ya ven que utilizo muchísimo. Es que me encantó este rojo. Es del nombre El 12 de Mayo, chicas. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos. Este aquí será el resultado de este maquillaje. El de hoy. Espero que sí les haya gustado. A mí me ha súper encantado cómo quedó en estos tonos marrones. Espero que se lo hagan para Navidad. Si lo hacen, no se olviden etiquetarme en Instagram. Que yo estaré viendo sus fotitos. Si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían un montón niñas. También no se olviden activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube le va a enviar notificaciones. Cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!